¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, hace nada hemos subido vídeo de la recompensa semanal que tendremos en mayo, las horas destacadas y bueno, recordaba un poquito que además mañana comenzaría ese evento de retroceso 2020, canto a la 1 de la tarde, hora local, en todos sitios a la misma hora y el comienzo a las 10 de la noche, hora española, o una pequeña hora. MPST de la temporada 2 de la Gold Battle League. Bueno, pues en este vídeo os traigo 3 noticias, podríamos diferenciarlas, una mala, otra bueno, ni funify y otra buena, así que vamos a empezar ya por la mala, ¿vale? Y es un comunicado, un tweet realmente que ha hecho Niantic con el tema de la Gold Battle League y es que os leo prácticamente literal lo que han publicado, ¿vale? En Twitter, entrenadores, hemos identificado un problema técnico que debe abordarse antes de hacer la transición a la temporada 2 de la Gold Battle League. Debido a esto estamos retrasando el inicio de la temporada 2, compartiremos más detalles en nuestros canales oficiales pronto. Gracias por su paciencia y comprensión. Antes de este tweet venía otro que decía prácticamente lo mismo, ¿vale? Que habían identificado un problema, no hablan de qué problema es, pero bueno, un problema que no permite pasar adecuadamente a la temporada 2, que sería mañana. Y que en este tweet sí que ponían que la semana que viene, ¿vale? Los retrasaban como una semana o unos días esta semana que viene, ¿vale? Donde comenzaría la temporada 2. Entonces, claro, aquí entra la duda, ¿vale? ¿Mañana no hay temporada 2? ¿Qué ocurre con todas las fechas que habíamos dado? Porque teníamos la fecha de la Superliga, Ultra Liga, la Master Liga con la Copa Premier. Todo eso no sabemos si al moverse el inicio de temporada también se moverán las fechas, que imagino sería lo correcto. Tampoco tenemos un día de inicio concreto, sino que estaremos pendientes a redes sociales y cuando se sepa el día de la God Battle League y si cambian la duración de las Copas, de las Ligas, pues os lo traeré, ¿vale? Y por otra parte habrá que esperar a mañana también, ¿vale? A ver si la temporada 1 finaliza mañana, que era lo programado, o al alargar esa transición, esa salida de la temporada 2, también alarga la duración de la temporada 1, ¿vale? Por el tema de recompensas y todo esto. No lo dejan muy claro. Así que espero poder aclararoslo cuanto antes, porque de momento simplemente dicen que la temporada 1 se retrasa unos días por problemas técnicos. En fin, en fin. Esta es la noticia mala. Ahora os voy a traer, bueno, la información nueva que ha llegado con respecto a Pokémon GO. Tanto información oficial como cosas encontradas en el código bastante interesantes. Lo primero es que, bueno, han hecho una entrevista al manager general de Niantic, ¿vale? Y básicamente, bueno, comentan lo más interesante, que están adaptando Pokémon GO al tema de la crisis del coronavirus. Y que además, bueno, están haciendo, introduciendo cambios rápidos y otras novedades importantes. Imaginamos que se refieren, pues, por ejemplo, al tema de las incursiones, pases remotos y tal. Pero también han dicho, bueno, otra afirmación, y es que Niantic ha confirmado ya planes de hacer el Pokémon GO Fest de este año. Ya sabéis, esa fiesta mundial de aniversario de Pokémon GO, ¿vale? A nivel mundial este verano. No sabemos si realmente harán acto presencial, seguramente no. Y seguramente opten por alguna fiesta para todo el mundo donde podamos celebrar el GO Fest, pero desde casa. Esto no lo dejan claro, simplemente que GO Fest se va a celebrar mundialmente. El cómo habrá que esperar a ver cómo lo hacen. Y ahora vamos a cositas que se han encontrado en el código de próximos eventos y alguna que otra cosa bastante interesante. Lo primero y, bueno, lo más importante es que Niantic sigue trabajando en el tema de los pases remotos. Que sí, están ya activados, pero la función yo creo más interesante, que es la de poder invitar a tus amigos de cualquier parte del mundo a incursiones, ¿vale? O que te inviten a ti. Esa parte es la que, de momento, siguen mejorando y metiendo cosas en el código. Así que, ¿vale? Todo esto, ya digo, relacionado con el tema de invitar amigos. Se supone que esto va a llegar dentro de poco porque lo siguen agregando. De hecho, ya nos dan pistas de que podríamos invitar a amigos dentro de la lista de amigos nuestra. No desde el propio gimnasio, sino entrando a una lista de amigos y invitando, de alguna forma, que se unan a una RAID en concreto que nosotros vemos. También podremos crear grupos privados con nuestros amigos o públicos. Y algo que se ha encontrado, no sabemos si será para algún tipo de evento o similar, es que en la pestaña de hoy, donde ya aparecen los eventos que tenemos actualmente, los bonus de los que disfrutamos, etcétera, aparecería una parte en el código, esto no está activado, todo lo que estoy diciendo, puesto que sería algo como textos de RAID remotas. Algo así como que más entrenadores pueden batallar de forma remota en RAID. Esto puede ser que sea algún día concreto del RAID remotas, en las cuales podamos agregar a más gente a la RAID. No sabemos muy bien cómo va, pero sería como un día especial o un evento especial donde las protagonistas serían las RAID remotas. Yo espero, por Dios, que repartan algunas gratis o algo si tenemos algún tipo de evento de este tipo. Por cierto, este evento de RAID remotas contaría con el estreno en packs, esto no sé si es buena idea o no, de que ya se podrán comprar 5 pases, el pack de 5 pases remotos en la tienda. Aún se desconoce el precio. También han añadido la medalla del Safari Zone, que está cancelado, pero para aquellos que no han pedido reembolso, la medalla del Safari Zone de Filadelfia, que sería ahora en mayo, bueno, pues ya está introducida en el código para aquellos que van a poder disfrutarlo desde casa. Y se han encontrado en el código investigaciones que tienen que ver con el tipo ADA. Esto quiere decir que dentro de poco, no sabemos si en mayo, porque ya tenemos todo el mes prácticamente lleno de eventos, así que yo tiraría más a junio, tendríamos algún evento tipo ADA, ya que se ha encontrado evolucionar a Snabull, evolucionar a X Pokémon de tipo ADA, evolucionar a un Pokémon tipo ADA, hacer X bolas curvas y hacer X fotos de Snashop. Así que esto seguramente vaya enfocado para algún tipo de evento tipo ADA, en el cual tendríamos estas investigaciones, entre otras cosas, seguramente Spawn, que es lo interesante. Y no sé si alguna situación en Shiny o algo, pero dentro de ese evento. Se ha mejorado el tema de escaneos de las Poképaradas. Mejoran el escaneo de objetos de realidad aumentada. Esto lo expliqué en otros vídeos que lo estaban desarrollando. Sería una forma de que los Pokémon visualmente interactuarán con el medio, ¿vale? Lo están mejorando. Y por último, ciertos cambios en los regalos de Poképaradas que proceden de Sponsor. Porque Paradas que son patrocinadas, que nos dan regalos, pues parece ser que habría ciertos cambios en estos regalos. No sabemos si serían solamente visuales o traerían algún contenido especial, siendo de patrocinadores, pero es lo que están añadiendo al código. Esto sería, bueno, la noticia intermedia. Información, evento, día de raid, remotas, etc. Y ahora os voy a dar, por lo menos, una buena noticia. Y es que mañana, a la una de la tarde, jugaremos en directo, comenzaremos en directo, mejor dicho, la investigación especial del retroceso 2020 Canto, ¿vale? Entonces, en ese directo, como en los anteriores que he estado haciendo, ya sabéis que cada 100 likes daremos cajita de Meltan para quienes estén en el chat. Si me sale algún Shiny, ¿vale? También daremos cajita de Meltan. Y aparte, en la descripción de ese directo habrá un reto. No lo voy a anunciar todavía, tenéis que pasaros por el directo y mirar qué reto es, porque lo tendréis explicado en la descripción del vídeo, junto con el premio y junto a todo. ¿Vale? Así que simplemente voy a esperar que os guste, que yo creo que va a estar interesante, con lo cual os espero mañana. Y si por horario o X, porque no sé cuánto tiempo voy a estar, no sé si la investigación me va a llevar una hora, dos horas, tres horas, pero si no os podéis pasar por el directo, pues cuando finalice el directo lo resubiré a YouTube, ¿vale? Y tendrá ese reto en la descripción. Así que nada más, yo con estas noticias me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.